Luis, tengo una idea para que puedas poner a volar tu imaginación, toda la creatividad, esas ideas de negocio que tienes día a día y que me cuentas en diferentes horas y que me mandas mensajes y me dices, Sebas, a las 2 de la mañana, Sebas, tengo una idea de negocio, que envías correos electrónicos anónimos, pero que yo sé que al final eres tú. Hay una plataforma donde uno puede aportar pequeños montos llamada Kickstarter, en esa plataforma pueden financiar cualquier tipo de proyecto de idea que vos tengas y ellos sin duda pueden hacer que las ideas que tienen marchen. Hombre, mi querido Sebastián, te agradezco mucho que quieras resaltar mi capacidad creativa, pero mi querido amigo, eso no es así de fácil. Uno primero tiene que tener realmente una buena idea, que sea una idea, Sebastián, que procure cambiar algo de lo que ya tenemos o que sea una idea realmente novedosa y lo más importante, que logre convencer a muchísimas personas para que, como tú dices, puedan ellas aportar económicamente y financiarla y eso, mi querido amigo, es un trabajo largo y fuerte. Kickstarter tal vez es una de esas plataformas o es la plataforma más famosa de crowdfunding, que son pequeñas donaciones que puede hacer la gente por un fin específico. De hecho, es uno de los portales más reconocidos y es un sinónimo de innovación. Dicen, abro comillas, que es cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos. Se suele utilizar internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones. Además, Ebas, Kickstarter tiene proyectos que definitivamente abren la puerta al futuro. Ideas novedosas, productivas, que buscan cambiar la vida de los seres humanos y hacerlas más fáciles. Sin embargo, todo hay que decirlo, no todas las ideas logran ser tan creativas, ni tan novedosas, ni tan espectaculares. Uno se encuentra de todo, mi querido amigo, como este proyecto, por ejemplo, que se llama Cyber Matrix. Es una consola que, según su creador, servirá no solamente para jugar, sino también para crear música, crear videos y además crear videojuegos, gracias, según él, a un motor que le posibilita hacer todo esto. Lo más interesante son los planos que tiene este proyecto, Sebastián, montado en Kickstarter, que parecen hechos por un niño de ocho años y que además están elaborados nada más y nada menos que en esa maravillosa herramienta que todos usamos alguna vez para pintar en nuestro computador, que es Paint. Vamos a ver, este proyecto tuvo 15 patrocinadores y recaudó 194 dólares de una meta de 25 mil dólares. Ya se cerró la campaña, Sebastián, pero esté pendiente que si la vuelven a abrir, usted que está tan generoso hoy con apoyar las nuevas ideas, ahí le dejo una buenísima para que apoye. Yo tengo un proyecto que tiene que ver con teléfonos celulares. Vea, le voy a entregar mis dispositivos. Se llama Prestados. Algo está pasando aquí. Se llama el No Phone. Ese ha sido uno de los proyectos al que yo le he echado el ojo porque me parece muy innovador la idea que tienen ellos. El No Phone se trata de desintoxicarse precisamente de teléfonos celulares o de cualquier tipo de dispositivo que usted mantenga en su bolsillo. Características. Uno, no tiene cámara. Dos, no tiene conexión Bluetooth. Tres, no permite hacer llamadas. Y cuarto, es resistente al agua, que es una de las cosas más importantes. 915 patrocinadores contribuyeron con 18,316 dólares para darle vida a este proyecto y usted podía financiarlo a partir de 34 dólares. Lo que hace simplemente es tener algo así como una piedra hermosa que dice No Phone. No, la verdad no creo que tú seas capaz, Sebastián, de cambiar esto que solo sirve para trancar una puerta por estos dos aparatos sin los que no puedes vivir, mi querido amigo. Eso no te lo crees ni tú mismo, Sebastián. Te devuelvo más bien tus aparatos y sigue apoyando buenas ideas. Me gusta. Kickstarter definitivamente es una de esas propuestas que ha revolucionado no solamente la forma de crear y de concebir las nuevas ideas, sino también de financiarlas. Eso que nosotros conocemos como hacer una vaca o poner entre todos dinero es lo que hace Kickstarter. Anunciaron hace poco que habían logrado llegar a las 100 mil ideas financiadas. Música, videojuegos, cine, libros, proyectos fotográficos, muchas buenas ideas donde la tecnología evidentemente está involucrada, han sido apoyadas por millones de personas en todo el mundo. Y ya que estás hablando del tema de libros, pues sí, precisamente ese fue el proyecto número 100 mil. Un libro llamado Voces de la Tempestad, una guerra de todas las guerras, que es sobre las secuelas que dejó la guerra de las Malvinas. Es un proyecto de fotografía visualmente impactante realizado por Adriana Griezmann y 282 seguidores lograron que este proyecto viera la luz. Es el que vemos aquí y que finalmente usted ya puede conseguir en diferentes lugares. Y que esta, que es la creadora, recibió diferentes donaciones o diferentes apoyos de personas alrededor del planeta para que pudiera ver la luz del sol este proyecto. Hablemos un poquito de cifras. Kickstarter es una plataforma que lleva seis años y diez meses al aire. Durante todo este tiempo tiene 165 categorías y subcategorías, entre las que se encuentran el arte, la música, el cine, la arquitectura, los videojuegos, en fin. Hasta ahora son más de nueve millones de personas las que han patrocinado solidariamente estos 100 mil proyectos que ya se han podido llevar a cabo gracias a Kickstarter. La categoría con mayor ideas aportadas es la música que tiene 22 mil 133 ideas. 15 de estos proyectos musicales, Sebastián, lograron ver la luz ser proyectos muy exitosos. Incluso entre ellos se encuentra un Grammy, un ganador de Grammy, y cuatro de los creadores también han estado nominados y han ganado en algunas de estas categorías. 150 son videojuegos financiados que ya usted puede jugar, que puede comprar, que existen en línea y eso sí, hay para todo. 1,334 ideas creativas para explorar asuntos que tienen que ver con lo humano, lo tecnológico, lo creativo, lo artístico, etc. Y nosotros ya hemos tenido incluso personas aquí que se han apoyado en proyectos de crowdfunding y de Kickstarter para poder impulsar sus proyectos. Y como siempre nosotros estamos hablando de ese tema de Kickstarter, pues queremos mostrarles algunas de esas ideas. Los cinco proyectos que nos parecieron como más particulares dentro de toda la búsqueda que hizo nuestro equipo de versión beta para poder encontrar eso que le vamos a mostrar a continuación. En el puesto número cinco le tenemos en una de las categorías que más apuestas ha tenido en Kickstarter, el cine. Muchas donaciones colaborativas estuvieron alrededor de esta serie de televisión llamada Veronica Mars. Es una serie sobre una detective amateur, ella, que cosechó tanto éxito que el señor Rob Thomas se planteó la idea de hacer precisamente una película sobre ella y obviamente recurrió a Kickstarter para recaudar los fondos necesarios. Alcanzaron la meta, la superaron altamente, la cifra que se pedía y que está confirmada, además la participación de la propia actriz que hacía Veronica Mars, que se llama Kristen Bell, dio como resultado una película que se estrenó en el 2014. El objetivo que tenían a recaudar era de dos millones de dólares y lograron recaudar cinco millones de dólares. El número cuatro tiene que ver con una videoconsola que sus creadores lo que querían era llevar aplicaciones de Android y también videojuegos a algo que podría conectarse o que pudiese conectarse a un televisor normal de cualquier tipo de hogar. En este caso podemos encontrar a Oja, que es un pack de consola y mando inalámbrico que usted podía adquirir por 99 dólares y que empezó a llegar a los consumidores en julio de 2013. Dice, no obstante, muchos de aquellos que contribuyeron a la campaña en Kickstarter aún no han recibido sus consolas o mandos adicionales o lo han hecho algunos con bastante retraso. Recaudó exitosamente ocho millones de dólares con 63 mil 416 patrocinadores. Un reloj, una videoconsola son los que hacen parte del puesto número tres. Reading Raybon es un proyecto que planeó el actor Libby Burton donde buscaba llevar a cabo otra vez o reencauchar una serie famosísima de la televisión estadounidense que se inició en los años 80 y llegó hasta el 2009 en la cadena PBS Kids. Este es un programa que se basa en fomentar la lectura en los niños. El objetivo de recaudar era un millón de dólares y logró recaudar cinco millones 408 mil 916 dólares. En el número dos vamos a encontrar una iniciativa que va a mostrar que la música va mucho más allá de los dispositivos que hoy tenemos que tenemos hoy en día en nuestros bolsillos que son los teléfonos celulares. El proyecto se llama Fono y apuesta a no solo ver los dispositivos como algo para llamar y escuchar música, sino únicamente para escuchar la fidelidad del audio, tal como quieren los artistas desde que sale del estudio. En este caso, su creador recibió de 800 mil dólares como meta, algo más de 6 millones de dólares y ya el proyecto pudo ver la luz del mundo y obviamente le permite a las personas escuchar con la calidad más alta posible cualquier tipo de canción que tengan en este dispositivo. Y en el puesto número uno, un proyecto del que le hemos hablado varias veces aquí en versión beta del que incluso entrevistamos a uno de sus programadores. Y que ha hecho parte de una de las campañas más exitosas en esta plataforma. Se trata de Peeble. Este es el reloj personalizable que nos permite usar nuestras aplicaciones favoritas, tanto de Android como de iPhone. Y además de permitirnos reproducir música o ver los mensajes de las redes sociales, Peeble es una opción ideal para los que les gusta mucho hacer deporte. Tiene aplicaciones para running, para ciclismo o hasta para golf. Apenas en una semana se quedaron con el título del proyecto más respaldado en Kickstarter. Al finalizar su campaña alcanzaron 20 millones de dólares. Este reloj inteligente ha convencido a gente de todo el mundo con su pantalla color de tinta electrónica. Tiene además una amplia variedad de modelos. Es una batería que dura más o menos entre 7 y 10 días y las más de 6500 aplicaciones que usted puede usar en él hicieron que este fuera el proyecto número uno en Kickstarter. Al final, si usted tiene cualquier tipo de idea innovadora, ya sabe que puede encontrar plataformas de crowdfunding como Kickstarter para poder hacer que su proyecto salga a la luz. Eso sí, tiene que ser una idea innovadora, aunque también hemos visto otros proyectos muy particulares como una ensalada de papa que recaudó cientos de miles de dólares y que la gente a la final recibió una fiesta gracias a la persona que estaba montando el proyecto de la ensalada de papa. En fin, esperamos que usted sí tiene una buena idea, sea mejor que hacer una ensalada de papa con el dinero de muchas personas en el mundo. Bienvenidos a Versión Beta. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos en los que la creatividad es incentivada solidariamente a través de la red, veremos... ¿Cómo era el periodismo antes? Pablo Ortega de Restrepo nos contará en vivo... Minidrones para usos recreativos, carreras y vuelo libre, una tendencia en el mundo entero. En lo más viral le tenemos el paso de la evolución resumido en un video y los memes más famosos de los ingenieros. No se mueva a Versión Beta porque luego de esta pequeña pausa tenemos a una persona muy conocedora del tema deportivo y le vamos a sacar hasta la última gota de información sobre todo lo que ha vivido, todo lo que nos pueda contar y nos pueda también guiar sobre el mundo deportivo que ya sabemos que ustedes tienen que quedarse en Versión Beta para poder aprender mucho más sobre él. Antes que existiera Internet teníamos otras formas de informarnos, una de ellas era la prensa, por ejemplo, y yo recuerdo, Sebas, que cuando yo viví en la época en la que no había Internet, entonces conozco la forma en la que nos comunicábamos... La Gran Colombia, no a Granada. Sí, recuerdo mucho, Sebastián, que una de las formas o de las cosas que pasaba muy particular con la prensa cuando se compraba era que cada quien cogía, digamos, la sección que más le gustaba. Generalmente mi papá siempre tomaba la sección deportiva, a mí me gustaba coger la sección cultural, porque además tenía una profesora que me ponía a hacer tareas con doña Lucila González de Chávez para aprender de gramática y ortografía, pero era divertidísimo eso, ver cómo cada uno iba tomando lo que le gustaba y que esa sección de deportes, por ejemplo, siempre era para los amantes de los deportes para ver qué estaba pasando durante toda la semana. Yo sí, soy de una época más actual, en realidad no recuerdo mucho lo que estaba comentando Cristina, y es que precisamente en la época en que vivimos, muchas de las fuentes que tenemos, muchas de las fuentes de información, llegan simplemente con presionar un dedo sobre cualquier tipo de cuentas, y si nos detenemos a analizar, muchas de las cuentas con más seguidores y que más generan tendencia o que más generan interacción en redes, son las que tienen que ver con temas deportivos. Es particular, Sebas, porque los deportes logran generar algo en los seres humanos bastante peculiar, los griegos, por ejemplo, con sus famosos Juegos Olímpicos o sus Olimpiadas, hacían lo que fuera, Sebastián, por realizarla, si estaban, por ejemplo, en una guerra, ¿sabes qué hacían? Detenían la guerra, paraban la guerra. También estuve ahí, Platón y yo discutíamos sobre lo que estaba pasando, mientras veíamos cómo detenían la guerra para hacer los Olímpicos, o cosas como esta, por ejemplo, en la que mientras había un incendio, todo el mundo decide medio mirar el incendio, pero seguir viendo el partido. Bueno, al final, ¿cuál es esa fórmula o qué es ese secreto que tienen los deportes que todo el mundo finalmente se concentra en ellos tanto que olvida otras cosas que hay alrededor? Pues, Sebas, yo no soy la más experta en el tema de los deportes, pero sí tenemos hoy a alguien que es un apasionado, no solamente por su oficio, sino también por los deportes, así que seguramente él nos va a contar mucho mejor por qué los deportes logran generarnos tantas emociones a los seres humanos y cómo ha sido este cuento de comunicar acerca de los deportes. Está con nosotros Pablo Arbeláez, él es periodista deportivo y lleva más de 35 años hablando de un montón de deportes. Es nuestro invitado hoy a ver su meta, Pablo. Pablo, bienvenido. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo has estado? ¿Cómo vas? Están en tu casa, muy bien. Bien, gracias, yo lo sé. Bien, gracias por la invitación. 35 años, hagamos un recuento así chiquitico de qué han sido estos 35 años como periodista deportivo. Es como un carrusel de miles de cosas que se pasan por la mente de uno y echar marcha atrás en el tiempo se hace a veces difícil porque dice uno, pasaron las cosas y parece que hubiera sido ayer. Y son emociones. Y ustedes lo que estaban contando ahora a los televidentes de versión beta es algo muy peculiar, que es la pasión. Y esa es la pasión que mueve al ser humano frente al deporte. Y por eso es que tiene tanto éxito. Uy, yo tenía pelo ahí. Pelo y máquina de escribir. ¿Hace cuánto fue esto, Pablo? ¿Esta foto es de la recuento? Eso fue en el periódico El Colombiano, en la calle Juanambú, año 1983, en mi Olivetti. Sí, y fueron épocas muy bonitas porque fueron las de conocer el teletipo, máquina de escribir era con papel. Sí, a ustedes les ha tocado muchas cosas muy buenas que quizás facilitaron demasiado lo que uno puede hacer en su oficio. Pero yo llegué en una época, en 1978, 1979, cuando se había pasado al sistema offset y se había perdido aquella tradición del sistema en caliente, que era derretir barras de plomo para hacer las letras y juntar unos cuadratines y de ahí, letra por letra, se hacían las palabras. Una cosa de titanes, diría yo. ¿Cuánto se podía demorar, además, uno haciendo un mensaje en esa técnica, Pablo? Cristina, yo creo que fue cosa de todas las noches durante muchos años para quienes fueron mis colegas y compañeros del periódico. Armar un periódico, yo creo que se llevaban por ahí unas 10 horas para armar noticia por noticia, de letra en letra, hasta llegar a titulares. Y era una obra así, como lo digo yo, así como de titanes, de gente muy avesada. Ok, Pablo, aquí tenemos una mesa, en esta mesa tenemos tres tipos de tarjeta. Tarjetas, pero yo no veo... No, las tarjetas no son... Por fortuna no veo como la roja. Ok. Aquí están rosadas, no te preocupes. Están rosadas, sí. Cada una de las tarjetas tiene una temática diferente, es una categoría diferente y en cada una de ellas, pues hay obviamente preguntas, no de vida personal, afortunadamente. Nada capcioso. Sin nada capcioso ni datos corcheadores, pero entonces escoge primero un color y con eso comenzamos. Bueno, hagámosle honor a Cristina. Hagámosle honor a Cristina, listo. Hugo, listo, vamos a empezar por la parte de ídolos. Y creo que esta es una de las preguntas que podría generar polémica siempre que le preguntan a alguien que tiene conocimiento sobre deportes. Entonces, Maradona versus Pelé, llevan más de 35 años cubriendo diferentes tipos de eventos deportivos y obviamente me imagino que en el fútbol has tenido que ver bastante. Maradona versus Pelé, ¿cuál de los dos podría ser mejor? Pelé, yo no lo dudaría nunca. Yo a mis casi de 62 años de vida vi jugar dos veces a Pelé. También vi jugar a Maradona, personalmente. Y Pelé tenía algo muy peculiar y especial, que era un súper atleta. Maradona es un hombre que quizás para el fútbol del mundo puede haber sido un repentista, pero Pelé era un hombre hecho para el fútbol de cabeza a los pies. Yo recuerdo ahí una imagen muy bonita de la final del Mundial de 1970 en la que Pelé anota el primer gol del Mundial en la final contra Italia. Él da un salto que es de tal magnitud que prácticamente le está llegando a la cintura al marcador a Jacinto Facchetti, un marcador que era muy alto de Italia y lo superó para clavar el cabezazo y hacer ese primer gol. Son de esas jugadas, ahí está la acción, un centro de tostado y el cabezazo de Pelé. Sí, son cosas de hombres de una creatividad y de una repetización tremenda, más la habilidad y esas dotes que tenía Pelé. Y si comparamos esos dos con Messi, que es un jugador actual y que dicen que en este momento es como de los más cotizados y de los mejores del mundo, ¿podríamos decir que mejor Messi que Pelé o ya sería atacar mucho el conocimiento deportivo? A ver Sebastián, yo creo que muchas veces hay que respetar las épocas también. Claro, son distintos. Van apareciendo diversos ídolos en cada momento y son jugadores que uno dice, no hay discusión frente a su capacidad individual. Pero muchas veces están acompañados de algo. Por ejemplo, Pelé, tuvo un gran equipo en el 70, que ese equipo yo creo que necesitaba técnico. Maradona, campeón del mundo en México, un jugador que se echó al hombro todo el equipo de Argentina. Y Messi, Messi no ha podido ser campeón del mundo. Y eso es una materia que tiene perdido. Con esa respuesta sudo todo. Con tu permiso voy a escoger una tarjeta por ti para hacerte la siguiente pregunta. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de los deportes, que son estas tarjetas amarillas. ¿Qué modalidad de la natación disfrutas más? Y hablemos un poquito, aprovechemos esta pregunta, Pablo. La natación es uno de esos deportes de los que poco se habla en nuestro país, pero tú eres un apasionado por el tema de la natación. En este momento la natación es el deporte más practicado en el mundo. Ustedes se quedan fríos y secos frente a mi respuesta. Claro, porque no tienen la misma, el mismo show que el fútbol. Hay una encuesta publicada el año pasado y la publicó el Comité Olímpico Internacional e hicieron con sus 204 afiliados en el mundo la pregunta del deporte más practicado en cada país. Y encontraron una cifra global de 150 millones de nadadores en el mundo. Por encima del fútbol, por encima del ciclismo, por encima del rugby mismo, que el rugby es un deporte muy practicado en toda Europa y sobre todo en África, en esos países que fueron colonizados por europeos. Pero la natación, con esas cinco modalidades, seis modalidades, con aguas abiertas, uno poder disfrutar de algo. Yo, por ejemplo, de la natación de hoy disfruto mucho los clavados. Nosotros tenemos un grupo de 10 saltadores que están entre los 30 mejores clavadistas del mundo. Y tenemos un campeón mundial, Orlando Duque, que es el salto de saltos libres, salto de altura, que Orlando nació en los clavados tradicionales y que ahora vamos a poder disfrutar con estos muchachos, todos antioqueños, valga la salvedad, en los Juegos Olímpicos de Río. Y es la mayor cuota acuática para los Juegos Olímpicos. Pablo, vos sabiendo tanto de deportes, ¿te animás siempre a practicar todos los deportes como para poderlos entender? O sea, si voy a hablar, no sé, de natación, practico natación. Los Juegos los practiqué todos menos tenis. Es que los bracitos míos nos dan pa' más. Sí, yo no podía, yo creo que ni con la raqueta. Mi señora era la que nos íbamos a con fama de Río Negro y me metí a unas pelas de padre y señor mío. Pero yo creo que el haber sido un gomoso desde niño, desde los cinco años, y yo tengo ciertas cosas inconclusas en mi vida, por ejemplo, la del fútbol. La del fútbol para mí fue un capítulo que se convirtió casi que en una pequeña frustración. ¿Querías ser futbolista? Sí, yo prácticamente lo fui. Mis compañeros de fútbol fueron grandes jugadores de Medellín, de Nacional, Bolillo Gómez, Barrabás Gómez, Carlos Ricaurte, Álvaro Polo Mondragón, muchos jugadores, Ricardo Euse, Pedro Sarmiento, Selección Colombia, y yo jugaba bien. Yo era un muy buen jugador de fútbol. No me daba la pena decirlo, porque mucha gente puede decir y confirmarlo, pero Pablo Orbeláez jugaba en la primera vez de la Bolivariana y jugaba muy bien al fútbol. Pero tocó escoger. En mi casa decían, no, 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 fútbol no. Entonces me mandaron a algo mucho más duro, el periodismo, y yo le doy gracias a mi papá y a mi mamá. Y ahí te quedaste 35 años. Sí, por supuesto. Faltan las azules. Muy bien, vamos con un azul, Pablo. Vamos a ver, el oficio en las azules. Esta dice, de los 35 años que pasaste en la sala de redacción del colombiano, ¿cuáles fueron los de mayor alegría y cuáles los de mayor tristeza? Los de tristeza ver morir a una parte de mis compañeros, yo trabajando en el periódico y ellos por fuera del periódico jubilados. Yo tengo una tristeza muy grande en mi corazón y es la muerte de Bernardo Buriticá. Él estaba disfrutando de su pensión y a las siete meses se nos fue. Y él había hecho grandes esfuerzos. A mí me tocó Bernardo, que él sacrificó mucho de su vida porque sus hijas nacieron en plena vuelta a Colombia. Y él estaba trabajando. Y él estaba trabajando y él no pudo venir al nacimiento de sus hijas. Entonces, esos son momentos muy difíciles, ver morir compañeros, ver irse compañeros, que también es igualmente duro. A mí me tocó perseguir cinco o seis generaciones de periodistas en el periódico El Colombiano, que eso dice uno, gente muy buena se nos fue y perderlos, pero verlos también irse a otras latitudes, a otros medios o a otras instancias del periodismo y que triunfan, eso es muy grato. Y un momento inolvidable, yo creo que el día que Mariana Pajón logró el título olímpico de Londres en el que estábamos reunidos todos, porque yo a Mariana la conozco desde que tenía cinco años. Mariana tiene 25 años y yo le puedo contar al mundo que yo vi a una niña que le costaba hablar y que hoy en día puede ser una presentadora de televisión, puede ser una ejecutiva, tantas cosas. ¡Qué divina! Y verla crecer y verla desarrollarse como persona es algo formidable. Y ese día de la emoción de Juegos Olímpicos, yo estaba con el doctor Juan Gómez Martínez viendo la carrera y toda la redacción y la emoción fue una cosa que todo el mundo se abalanzó a abrazarme, a darme picos, es decir, ahí está, ahí está ese gran regalo. Pablo, con tanta tecnología que tenemos ahora y con tantos recursos que tenemos ahora y redes y todo lo demás, ¿la gente siente el periodismo con la misma manera? ¿Por lo menos el periodismo lo siente con la misma afición de sentarse todos los días y poder amar el artículo que hace? ¿O ya se volvió una labor más mecánica que simplemente es coger un montón de trinos e insertarlos a una nota con otro montón de GIF o de memes para poder hacer contenido viral para las redes y ya pasa? Es una pregunta excelente, de una profundidad. Yo fui profesor universitario, fui tres años profesor en la Bolivariana y le insistí a muchos de mis alumnos que pensaran que esa iba a ser su fórmula para la subsistencia de ahí en adelante, que quién sabe de pronto el saber leer, el saber escribir, el saber expresarse a dónde los iba a llevar y afortunadamente yo los veo regados por diferentes medios en Colombia y en el mundo porque muchos de ellos tuvieron la oportunidad de transponer la frontera del país y es de decirles ojo que hay algo claro en el periodismo y es tener mucho cuidado con la vida, honra y bienes de quienes estás escribiendo o diciendo algo. Entonces hoy en día cuando hay tanta manifestación de los medios, redes sociales, todo lo que usted quiera que tiene a la mano, pero alguna vez puede llegar una información que no sea exacta y verídica y usted la puede dar como por sentada. Ese es un grave error. Usted tiene que hacer siempre la metodología vieja, preguntar, cerciorarse, ratificar y publicar. Pablo, vamos con la última tarjeta. Ahorita hablaste precisamente de los Olímpicos de Río, vos que sabes bastante del tema y ustedes que logran tener cierta capacidad de ver el futuro para todavía. Ahí viene la corchadora, ahí está Cristina. ¿Cómo nos va a ir en los Olímpicos? ¿A qué le tenés fe? ¿Qué crees que nos va a traer una medalla desde Río? A ver, yo veo podios y que esto no sea una fórmula de presión, sino que es la opinión del periodista. Mariana, Katerina y Barber. Ahí hay dos grandes posibilidades de podio. Juan Esteban Gaviria, vamos a ver en qué lo ponen, si es en la ruta o si es en la pista. Si él va a la pista, hace podio. ¿En ruta no le va tan bien? Es que el trazado de Río es muy para escaladores y va a ser de escaladores, rematadores. Entonces, ahí es tríptico. ¿Y mencionaste Fernando Gaviria? Fernando Gaviria, sí, Fernando Gaviria. Fernando es bicicleta también, ciclismo. es ruta, sí, yo me equivoqué y es Fernando Gaviria, que él acaba de ser campeón mundial de la prueba del Omnium en el mundial de pista. Y esa modalidad del Omnium es la que él va a decirle a la gente, venga que esta es la nueva forma de expresión de los ciclistas colombianos que es la pista en unos Juegos Olímpicos. Pablo, ya no estás en el periódico pero seguís ejerciendo de alguna forma el periodismo y tu vocación en tu cuenta de Twitter. Ya les voy a dar cuál es la cuenta, vas a estar súper atento y nos vas a estar contando qué va a pasar en los Olímpicos ahí en Twitter. Sí, por supuesto. Tú me dices a mí de ahora de mis ocupaciones periodísticas. En este momento con un grupo de siete colegas en que le tengo a Ruth Belcastro y a Mauricio López dentro del grupo de mis compañeros y Carlos Giraldo entre otros estamos haciendo los 50 años de la Liga de Natación de Antioquia. Estamos haciendo un recorrido de más de 130 personajes de la natación en 60 años de vida. Y esto, seguramente doña Jacqueline en mi casa me regaña. Y me dice el Twitter, el Twitter. Sí, pero es que es la fórmula de decirle a la gente que Pablo Arbeláez con su inmenso amor como lo dijo Sebastián en la presentación no es de coger y decir el periodismo se acabó hasta aquí llegó el periodismo. Es la manera de mi expresión de mi posibilidad de tener a la gente que me ha seguido durante tantos años que esperan de pronto algunos. Yo a algunos de mis compañeros les decía en el periódico siempre tenemos alguien por ahí que nos está siguiendo y más ahora con las redes sociales. Ahí te estamos siguiendo. Y ahí vamos a estar seguramente en muchas cosas Tour de Francia, Giro de Italia y en los Juegos Olímpicos de Río. Qué maravilla. Y les dejamos a ustedes la cuenta de Twitter de Pablo recomendadísimo para que la siga. Pablo, mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. Qué bueno tenerte por aquí. A ustedes, Cristina Sebastián, mil gracias. Gracias a Juan en la producción. Mil gracias. Y ya saben, disfruten. Esto que viene va a ser un momento inolvidable porque los Juegos Olímpicos van a ser en Sudamérica y lo de Brasil va a contar grandes historias para Colombia. Esperemos que sí. Nosotros los invitamos a que se queden en Versión Beta porque luego de esta pausa les mostramos un pequeño video con algunas de esas pruebas de que su cuerpo va avanzando con la evolución. Ya nos hemos dado cuenta que ahora todo es con drones. Que si vamos a grabar un video, drones. Que si hay un matrimonio, drones. Que si hay cualquier tipo de evento, finalmente le metemos un drone ahí. Pues incluso hay algunas regulaciones específicas para este tipo de aparaticos que surcan los cielos. Nosotros nos fuimos a hablar con un experto para que nos contara algo más sobre este tipo de aparatos e incluso cómo se puede hacer carrera con ellos. Lo que uno habla con los amigos y con la gente que vuela esto todos llegamos a un común y es que vos te sentís como Superman. Vos estás volando viendo en primera persona lo que estás volando y fuera de eso te metes por donde quieras. Ves un huequito entre los árboles por ahí te metes. Ves un puente por ahí te metes por debajo por encima. Sitios más como inaccesibles para el humano pero poderse meter con este aparato a mucha velocidad. El término drone surgió de los aparatos de control remoto de origen militar con los que hacían espionaje y vehículos no tripulados pero se volvió un genérico y ya todo el mundo le dice a este drone pero realmente es un multicóptero con UAV que es un aparato remotamente tripulado. Llevo ocho años haciendo esto era muy artesanal también desde esa época y yo mismo hacía los circuitos impresos porque no existía nada en esa época comercialmente todo había que hacerlo en la casa. El código es un software que se le mete al microcontrolador que está aquí se puede poner varias versiones. El código que yo le meto a los aparatos es un código muy nuevo que está en etapa de experimentación yo le pongo una plaqueta que se llama F3 Pro que ya trabaja a 72 MHz y el muestreo es a 2000 Hz permite dejar las hélices quietas completamente venir en caída libre y hacer varios rollos y sacarlo a último momento cuando ya está llegando al suelo o vas a mucha velocidad lo invertís dejas las hélices quietas y pasas debajo del objeto lo principal aquí es la controladora que es lo que está aquí protegido en el centro del chasis por los golpes tenemos una cámara un soporte para cámara para grabar la corredita de velcro para la batería y este es el transmisor de video es un transmisor de muy poquita potencia esto vuela muy cerca no nunca vuela más de 50 a 100 metros de distancia y las alturas como son obstáculos en el suelo rara vez pasa uno de 20 metros de altura con un aparatico esto desde el principio uno como pionero es muy duro porque nadie le creía cuando uno ofrecía tomas para matrimonios y cosas así la gente no no sabía que era esto y prefería no contratarlo y ahora ya se volvió una moda ya todo el mundo quiere esto para todo básicamente el uso de estos aparaticos puede ser tres como uso recreativo la gente en su finca en su patio como son tan pequeños no tienen como muchas restricciones en cuanto al vuelo otro sería para las carreras que está tomando mucho auge aquí en Colombia se están organizando carreras con estos racers y el otro es el vuelo libre o el freestyle ese es el que más me gusta a mí más que la carrera propia el freestyle me parece como el más llamativo a mí porque puedo decir a diferentes sitios conocer y tener grabaciones y tomas únicas que ni siquiera con otro tipo de aparato se pueden inclusive hasta con los multicopteros comerciales como el Phantom y vuela a unas velocidades increíbles por lo general uno aprendiendo pues no le saca mucha velocidad pero ya hicimos unas mediciones y tenemos con unas medidas que hicimos vuelos de 150 170 kilómetros por hora con cuatro celdas que es un tipo de batería ya de más energía y se logran unas velocidades asombrosas con eso esto se vuela con gafas en las gafas vos ves prácticamente el entorno lo que tenés al frente pero no lo que te rodea entonces tenés que tener mucho cuidado cuando vueles con las gafas para mejor dicho planificar una ruta porque esto no perdona necesito tenés fracciones de segundo para esquivar o para darle un golpe bien bien grande cuando tenés las gafas en la cara la sensación de el vuelo es más inmersiva y tenés mucho más control sobre todo para esquivar cosas a alta velocidad el monitor no perdona tanto si las indirectas brillaran twitter sería Las Vegas es una frase de arroba el coso del visto bueno Cristina ¿qué aprendimos hoy? hoy aprendimos Sebastián que Kickstarter ha logrado los 100 mil proyectos patrocinados por personas de todo el mundo para que se hagan realidad aprendimos también que hay gente muy apasionada por los deportes y que puede hablar de usted desde fútbol hasta cosas tan específicas como clavados aprendimos un poco sobre la evolución de los seres humanos y como cosas como ponérsele a uno la piel de gallina son ideas o ideas no son respuestas fundamentales del ser humano desde nuestros comienzos y nosotros también aprendimos que todas las noches a las 8 de la noche aquí en Canal 1 hay un programa que se llama Versión Beta y que usted no se puede perder por nada acabaste de aprender eso bienvenido llevamos 6 años haciéndolo nos vemos mañana con más Actualidad Tecnología esto es Versión Beta chau chau